Willy, hoy nos encontramos en build battle y atento porque vamos a conseguir una victoria que flipa el castillo de hielo, ¿eh? Bueno, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el castillo de hielo? Pues, un castillo enorme de hielo, además, madre mía, del amor hermoso, que qué originales somos a veces Vale, observa, observa, no lo vamos a hacer demasiado grande, ¿sabes por qué? Porque luego hay un pequeño problema y es que nos quedamos sin tiempo Vale, entonces, vete haciendo, si puedes, lo que van siendo los, la, espérate, yo hago la estructura Vas a hacer la parte dentro del castillo y las afuera, no, vete haciendo las afueras, el típico puente ¿Vale? ¿Qué pasa por debajo de...? Vale, 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 ostras, ¿no me dejan hacer un golem? Vale, esto por aquí, perfecto, ahí estamos Y uno y dos, simetría, ahí lo llevas Uno y dos, es ideal simétrico esto, vale Ahí estamos, perfecto, y por ese lado igual Voy a hacer el típico, el típico normal, ¿sabes? El típico castillo normal porque luego la gente no, no vota demasiado el que hagas algo diferente Y a partir de ahí vamos viendo, vale Y dejamos dos y dos y estos son cuatro, dos y dos son cuatro, aquí son tres Soy tonto, perdido, vale, perfecto Oye... Van a flipar, creo yo, eh Además que estoy últimamente muy enganchado a la nueva temporada de Juego de Tronos que está siendo flipante ¿Tú lo estás viendo? No No, de verdad Oye, pero el otro día en la televisión aquí que tenemos vi HBO Sí, he comprado la suscripción de HBO Vale, que bien, yo también tengo la mía Vale, entonces, esto por aquí, esto por acá Sería dos a dos son cuatro y ocho dieciséis Vale, y esto por aquí Perfecto Vale, Willy, lo tenemos, eh, casi Esto está ya, vamos, casi castillo Uy, lo has hecho muy grande, ¿no? Eh, no, 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 así está guay Vale Y por aquí Es más, voy a darle un doble toque de talle No, 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 esto para luego Vale, primero así que parezca una estructura amplia Esto es como el castillo de hielo Esto está, va Ahí estamos Esto es de... Hora de aventuras Efectivamente, también podría ser Bueno, buenísima esa entrada Faltaría, faltaría luego, pues, la parte de abajo Sí, 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 esto está muy guay, Willy Y ahí voy a hacer la entrada yo luego Vale, perfecto Ah, hielo, haz agua debajo, ¿no? Sí, 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 justo iba a poner agua ahora Vale, perfecto Ahí lo llevas Vale, bueno, van a flipar Yo creo que ya hemos ganado la partida, eh A ver, no, todavía queda mucho, pero vamos bien encaminados No te voy a negar Vale, es que no quiero confiarme Porque luego, ya sabes que la gente luego bota... Como bota Sí, sí, lo sé Bota, bota mi pelota Vale, ahí estamos, perfecto Vale, ¿cómo lo vas viendo, Willy, esto? Prueba aquí Bien, lo único que... Noto como me falta como baltosas de hielo y cosas así, ¿verdad? Sí, lo que nos falta también es tiempo A ver si me puedes echar una mano ahora No hay cuatro minutos, tenemos, ¿no? De sobra Uff, no sé lo que decirte Vale, y esto lo quitamos Voy para allá ahora, eh Para que haya una distinción De ambas zonas, ¿vale? Y por este lado A ver, no sé la gente cuánto tiempo le dará hacer cada cosa No, o sea... Creo que no hay nadie que construya como nosotros de rápido, eh Vale, esto así Vale, pues aquí te voy a necesitar seguramente, eh Porque no creo que me dé tiempo a construir todo esto Y poner los detalles que quiero Voy para allá Vale Estoy colocando aquí el agua Esto así, perfecto Y subimos, ostras, tío Es que... Bueno, igual si es un poco grande Pero es que es espectacular Si... Si lo conseguimos terminar es espectacular ¿Qué quieres que continúe? Pues todo, todo, todo Llenando todos los huecos que faltan Vale Vale, por el otro lado de donde estoy yo ahora mismo ¿Sabes? Sí Sí Vale, si pones... Se echa de menos la chetada de Karmalan, eh Dime Que se echa de menos la chetada de Karmalan Sí, 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 sí Pero bueno, sería más incómodo yo creo para construir esto Vale, de momento vamos muy bien Y esto por esta zona No, y también decir una cosa que últimamente estamos muy contentos con el apoyo que estoy dando a este... A esta modalidad en concreto, eh Increíble, de verdad, eh Karmalan, Karmalan En los comentarios de otros videos Karmalan, Karmalan Perdón, eh Will Battle Creo que en los comentarios de Karmalan dicen Will Battle, Will Battle, ¿sabes? Y es como, ostras Vale, bueno Si que os ha gustado Y mira que lo hemos jugado tiempo y dejamos de jugar porque la gente ya no apoyaba estos videos Sí, sí, cierto, vale Necesito, vaya... Eh... Oscurita Perfecto Vale Ahí lo llevas Por este lado Bueno, han flipado, eh Como está quedando esto Por este lado, vale, Willi ¿Y qué estás haciendo ahí en lo alto? No entiendo por qué la has subido tanto Salmenas No sé Uff, vale, vale Esto lo quito yo Vale, ahora hago esto diferente Vale, la parte... ¿Qué me quedas ahora por hacer? Sí, sí, eh La parte de dentro Haz cosas dentro Sí, claro, al no haber... A ver, cuarto... Has hecho esa cutrada... Has hecho una cutrada ahí de mucho cuidado, eh Willi Te lo digo Eh El golem ese da toda la lástima Que no sé si es un golem o qué leches es No me lo has dejado tampoco terminar mucho más Pero es que mira que apuesta que es esto... Madre mía... Vale Ven aquí, ven acá, no sé qué... Este castillo es muy grande Qué va, Vegetta Qué va, Willis Está bien Vale, vale, vale Está muy bien, está muy bien el castillo Vale Castillo no le pasa nada Ahí estamos Perfecto Y esto aquí abajo Genial Eh... Terminamos de poner esto aquí Ahí lo llevas Y aquí la puerta El detalle que sea de esta forma Le haría falta colocar esto Vale, genial Y aquí, en la parte de esta zona Vale Vale, ahí estamos Por este lado, exactamente igual Vale La gente va a flipar, eh Cuando lo vean, creo que van a decir Wow Ya está, ya... El ganador Ya hay ganador, eh Cuarzo ¿Qué estás haciendo ahí, Willi? Una cama Pero... ¿Y qué duermen ahí intemperie? ¿Dónde quieres que duerman? Madre mía Vale Da igual Haz lo que veas Tivo una casita O... O algo así Un minuto Clowstone Piedra luminosa Vale, tiene que estar lloviendo Nevando, eh No, 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 no Que no se va a ver bien el diseño Creo yo Y esto de aquí Eh... ¿Hace falta cristales o no? Eh... ¿Dónde? Todo esto No, 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 no Así, así como este... Ah, no, no Eso, eso con muro de... De... Bueno, ponlo así, Willi Vale Eso es un muro normal, de hielo Vale, necesito hacer la estructura superior Que sería algo tan así Vale Y mira las almenas que estoy haciendo yo A ver si me las puedes copiar Vale, a ver O hago el muro o aquí Si es que no... Tarda mucho, Willi Vale Ahí estamos Perfecto Lo tenemos A este lado igual Esto aquí 15 segundos Vamos Ahí estamos Ostras, ostras, ostras El tiempo No, no te da tiempo hacer la almena, ¿no? Esto no A ver, levantar el muro Hacer la almena y todo Pero que levantar el muro si he levantado yo Va... Vamos a ver Has hecho la entrada Y has hecho lo de dentro Bueno, pero esto es una caca, eh, Willi Así te lo digo Madre mía Madre mía Una super caca Que leches Te habrán cansado, ¿no? En comparación esto con esto Agüita, eh Agüita Bueno, y los golems espectaculares Ahí estamos Uy, mira, pues este... Un pixelar Bueno, mira, un ok ¿Por? A ver, aunque sea pixelar no está mal de todo Bueno, no está terminada en verdad Bueno, eso es una caca, vamos Super caca Sí, sí, pero de las guapas No, de hecho es super caca Sí, es verdad Una super caquita ¿Y de castilla de hielo? No tengo... Ni idea Mira, este es un ok ¿Uno ok? Sí Bueno, mira No está del todo mal, es decir... Bueno, ha hecho unas ventanitas ahí... Distinto Bueno Una caca, sin más Es una caca, sin más Ha intentado ahí... Vaguear un poco y claro... Apurar un poco Hemos sido el único que... Ah, no, mira, eso también ha hecho Pero nosotros hemos hecho hasta los... Los laterales Mira, si le doy un ok a esto ¿Sabes? Nuestro es un legendario casi, un épico, eh Eh... Le voy a dar un ok también a esto, fíjate Para que veas, eh Para que veas Yo también, mira, un ok, va ¿Sabes? Aquí poco a poco... Y esto... Eso es una caca, lo siento que no... Es que no me gusta, es decir... A mí no... Venga, un ok Estamos benévolos Este ha hecho un castillo de nieve más que un castillo de hielo Uy, este ha hecho un pixel art con... Con un poco de estructura Le he dado un ok... Es decir, si damos ok a esto, lo nuestro... Mira, este sería un ok de verdad Esto está guay, lo único que podría haberle cambiado... No, ha hecho solo una puerta de castillo, eh Tampoco te creas que ha hecho el castillo Ya... Ya es cierto Y este ha ido a hacer lo nuestro, pero se ha quedado en caca Si, mira, el compañero lo ha dicho Mira, voy a hacerlo aquí en plan combinado, cubito, tal... Y... El otro ha dicho, mira... ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué victoria! Oye, el castillo de hielo ¡Gii, giii! ¡Gii, giii! Pero además de los buenos, eh De los buenos, aquí han flipado en colores Willy, no nos podemos confiar Y ahora vamos a hacer el sofá más hermoso que hayan visto Generalmente en las segundas partidas siempre quedamos segundos Y hoy no quiero que sea así, eh ¿Sabes lo que podemos hacer? Eh... A Homer Simpson en el sofá Tampoco nos columpimos Vamos a hacer un sofá de momento... Verde ¿Sabes? Marrón, que es el de los Simpsons Vegetta, si hacemos a los Simpsons ganamos Hombre es fácil, pantalón azul, camiseta blanca y ya está Vale Venga, yo voy haciendo esto y tú haces a los Simpsons si quieres Yo hago el sofá Vale, como de grande Pues bastante Eh... Tú piensas que... No, no mucho porque luego tengo que hacer a Homer similar Bueno, 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 bueno Vale, pues... Esto va a ser así... Esto así... ¿Dónde le pongo para sentarse? Eh... Para sentarse... Aquí Igual se nos va, eh... Vale, vale, vale Eh... Pues... Vale, por aquí Aquí... Así Es decir, lo... Piensa que el sofá es la importancia del sofá, no el otro Vale, ok Pues esto va a ir de aquí Vale, tú piensas que el asiento va a estar... Eh... Para... Sí, justo donde lo estoy poniendo Willy Aquí, donde se sienta es aquí Fu... Así lo estás haciendo muy gordo, eh Muy grande Es que si no va a quedar raquítico, ¿no? Vale, vale, vale Lo podemos hacer, lo podemos hacer Si nos ponemos ya, lo podemos hacer Venga, pues sí, sí, sí Ahí estamos Indecisiones las justas Ahí lo llevas Ahí lo llevas, perfecto Madre mía, chaval Como nos salga esto, tenemos un sofá que van a flipar Y un todo que van a flipar, en general Vale, y luego hay que hacerle una tele ¿Sabes lo que molaría? Hacerle la tele pero que no se viese nada, ¿sabes? Yo me encargo, yo me encargo de eso Bueno, 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 igual se te ha ido de... muy de las manos, eh, te lo digo No, 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 Far... Eh... Fargan Ya verás Tranquilo, Fargan Es que, es que me suele llevar la contraria Vale, esto por aquí, genial Ahí estamos, ahí estamos Listo Vale, pues de momento, bastante decente, eh ¿Cómo puedes? Míralo Vale, aunque veo aquí algunas cosas que no me cuadran mucho Pero si tú confías en ti mismo o yo confío en ti Si uno confía en uno mismo, que nos queda La no confianza Vale, ahí lo llevas Perfecto Tendría que haber hecho las típicas patitas Vale En mi vida he hecho a Homer Simpson, eh También te comento que... Si una vez lo hicimos, ¿no? ¿O lo hice yo? No sé Vale, y por aquí A ver, colores... Negro... Solo hacemos una persona dentro del sofá, ¿no? Hombre, sí Vale, vale, vale Ok, el sofá por lo menos ha quedado bonito Que ya es lo importante Vale, y aquí Y hay que hacer que esto sea tal que así Para que dé la sensación de que tenga una pata Vale Vale, genial Y por aquí salgo Bien, perfecto, Willy Eh... A este lado Uy, esto iba a ser Victoria, eh Ya me lo estoy oliendo yo Hacemos tal que así Y aquí la pata La no... Eh... Terracota... Vale Observa el detalle que voy a hacer aquí en las patas Que esto posiblemente marque la diferencia Vale... Vale, perfecto Y este lado igual Concentración máxima hoy, eh Si, 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 no, hoy estamos Porque... Hombre, vamos a por la victoria Esto... No nos andamos con tonterías Vale, genial Lo tenemos Ufff... Oye muy bien, Willy Vale, eh... A ver... Eh... Le falta la barba Es justo Homer con barba Ahí estamos Le falta, le falta la barba Ya está, ya verás Ahora sí que le va a dar un toque esto Como asegura la victoria, va Vegetta Si ganamos va a ser por el Homer, eh Ni por el sofá ni nada Exacto, exacto Esto... Le falta como la nariz Oye, pues ahora... Va cogiendo un poco el toque, ¿no? Sí, sí, no, no, no Está muy bien, está muy bien No lo estoy mirando No lo estoy mirando Por no mirarlo Oye, a mí los Simpsons personalmente Me han gustado siempre demasiado, eh Exagerado No, no, encima el humor Encima que cuando eres pequeño lo ves Y cuando eres mayor entiendes las bromas y lo ves más ¿Sabéis qué pasa? Que es como Friends Es un humor atemporal Exacto Sí, sí, además es igual Eh... ¿De qué color es la televisión? Eh... Negra Vale, gris Aquí tiene el mando de la tele ¿Qué color puede ser el mando? También negro, ¿no? Sí Sí Negro Vale ¿Qué puede tener aquí? Hormigón negro, va No está bien Qué bien, no está en ese servidor El hormigón todavía Vale, luego dale los botones Dos minutos Perfecto, Willy Vamos muy bien de tiempo, eh Muy, muy bien Vamos, muy, muy bien Sí, sí, sí Además ha sido una construcción a lo grande, eh Podríamos decir No, no Esto, vamos Como hermanitas Chaval, ¿te acuerdas de eso? Sí Decían que habían muerto el de Art Attack Pero es mentira No habían muerto, ¿verdad? Vale ¿El hermanitas o el Jordi Cruz? Eh... El Jordi Cruz creo que era ¿Se le vimos, no? ¿En un evento? Sí Sí Lo vimos, sí Vale Eh... Pero no le dijimos nada por no... Incordia Me hice una foto con él Pues entonces no fue en el mismo evento que estuve yo No, no Probablemente no Oye, pues... Que hacemos una lámpara por... Por rellenar Pero mira que Homer Simpson Si es que ha quedado, que vamos Ostras, muy chulo, muy chulo, Willy, eh Muy chulo, los botones He dicho que la barba iba a ser el revulsivo Lo ha sido, lo ha sido Escucha Y atento al detalle este Toma ya Vale ¿Botón? ¿Ha visto los botones de la camisa? No Ah, eso es verdad Le faltan botones de la camisa Y... Quizás le falta tripa Vale Vale Vale, vale, sí, perfecto Oh A esos michelines le faltaban... Estaba viendo como estaba antes, Willy Eh... Necesito las antenas Vale Esto por aquí Que los Simpson tengan como antena la televisión, ¿no? No Es verdad Los Simpson Vale Las antenas Te... 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 Vale Ahí estamos Va a ser una lámpara que la gente va a recordar esta lámpara Vale Eh... Losa Vale De madera Observa Al último detalle que voy a colocar en el sofá Vale Esto probablemente no es de la victoria, ¿eh? Vale Ahí estamos Vale, perfecto Y... Eh... Aquí el posavasos Te falta la cerveza No, no, eso queda muy feo Eso queda muy feo Vale Ahí estamos, Willy Escucha ¡Bueno! 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 Han flipado Coge la miniatura porque va a ser esta, ¿eh, Vegetta? Sí, te lo has puesto delante Jajaja Estaba intentando cogerla Jajaja Bueno, a ver Eh... Si no hay tongo Creo que nunca hemos hecho un dibujo O sea, un este tan guay Además Fácil de votar Porque no, no tienen que entender el concepto, ¿eh? Sí Un homer ahí Mira, un ok, un ok Aquí son siguientes normales Ok, ¿vale? Cuando haya un poquito De algo así, un poquito de incentivo Mira, este es un bien, ¿eh? Un bien Venga, le he dado un bien Venga, si ha hecho un niño No, venga, sí, ya está El sofá da toda la lástima, eso sí Sí, la verdad es que este es un ok Ah, lo he hecho bien, pero... Mira, este, pues... Un ok No está mal Sí Hemos hecho Un bien, un bien, un bien Mira, un bien Ya está Si la gente votase luego igual de... De bien como nosotros, pero no es el caso Este le voy a dar un ok A ver... Ya prefiero que el nuestro sea de los... Casi de los últimos Para que la gente diga Guau, ¿sabes? Este un ok Es un sofá, eh... Demasiado... Está relleno, ostras Oh no, mira, ha hecho hoy una televisión, no está mal, eh Eh... Simple, pero un ok Aunque ha hecho mal la... El apoyabrazos Pero bueno Sí, porque... Sí Vale... Ostras... Este... Es una caca Bueno... Ok, ok Ha hecho un... Ok, venga, el sofá... Oh, esto... ¿Por qué estamos hoy tan buenos? No sé Vale... O sea, es una super caca Si, si, si Ah, mira, ha hecho un niño, ha hecho un niño Caca sin... Caca sin más Caca sin más, sí La lástima del niño parece que se ha tumbado ahí Y se ha quedado ahí con los piernas... Uy, este... ¿Qué es esto? ¿Dónde sigue? Una caca Vale, a ver... Estamos votando esta... Hemos votado... Bien... Yo creo que el nuestro es... O bien, o... Se acerca legendario Este es un poco... Caca Venga, un bien, un bien, venga, un bien Ya está... Un normal... No, no, un ok... Ok, ok, ok... Disculpa, ok... Vale, este es caca... ¿Sabes? Además... Muy mala elección de colores, la verdad... Porque es que... A ver... Los Simpsons... Toma ya... Y son... Y son Blaze, pues... Toma... Caquita... Y vamos a ver cómo se hace un Simpsons de verde... Vaya, para Dios... Un ok... Un tamaño muy grande... Pero... No me termina de convencer el sofá... Un ok... Pero esta... Se lo han currado... Bueno... Cuidado... Tu... 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 Están flipando... ¿Qué? ¿Qué leches? ¿Por un punto? Nos ha ganado un sofá de palo... Pero esta porquería... Pero si le da un ok por dar a... Me voy a cagar en todo, chaval... Nos ha ganado un sofá blanco... Madre mía, tío... Si hemos hecho... Nada... La maldición de quedar segundos, eh... Te digo en serio... La primera partida quedó primero... Y la segunda partida quedó segundo... Casi siempre... Es increíble, tío... Es como una maldición que tengo en mi cuerpo... No lo entiendo... Pero bueno, chicos... Igualmente... Creo que... Habéis visto dónde estaba el nivel... Decidnos... En los comentarios... Qué pensáis... De acuerdo... Si creéis... Que merecíamos ganar esta última... O que no... Pero vamos... Espectacular... El castillo de hielo... Espectacular... Los Simpson con su sofá... Homer... Lo has hecho muy bien, Willy, eh... Todo hay que decirlo... Gracias... No, no... Escucha... Lo has hecho muy... La primera estabas construyendo lento... Y la segunda... Bueno... Lo has petado, chaval... ¿Sabes? Gracias... Gracias... Qué halagos... Qué lucio... No, para eso estamos... Necesitamos calentamiento... No, si es que muchas veces... Aunque no lo creáis... Que luego nos lo dice la gente en los comentarios... Que lo estoy leyendo en el anterior episodio... Nos decían que estábamos mucho tiempo... A lo mejor callados... O a veces como demasiado... Centrados en plan... Hace esto, hace esto, hace esto... Pero es que pensad que tenemos muy poco tiempo... Y tenemos que darlo todo... Para conseguir la victoria... O al menos... El podio... Que siempre quedamos entre los primeros... Cosa que está muy bien... Así que Willy... GG... GG... Fua...